Peta Esa va de casa por Berlín, armado de su smartphone, de día y de noche. Su presa, Pokémones. La fiebre por estos monstruos virtuales ha llegado también a Alemania. El juego de celular se ha descargado millones de veces. Los parques y los monumentos son los cotos de casa de estos jugadores en la gran ciudad. Peta Esa tiene el apodo de Bullet y a Bullet aún le falta su Pokémon preferido. ¿Podrá atraparlo hoy? Mi objetivo es conseguir un arcanine. Es mi gran objetivo, pero es que no alcanzo a reunir suficientes growlites. En su colección ya tiene tres, pero para que evolucione hasta un arcanine grande, Bullet necesita más growlites pequeños y su alimento, caramelos. Es uno de mis preferidos, el growlite. He corrido mucho tras de él y una vez casi me caigo por atraparlo. La meta de Bullet es reunir los 151 Pokémones, los corrientes que se encuentran en todas partes, pero también los más raros. Suelen aparecer en lugares concurridos por los turistas, monumentos históricos en medio de la ciudad. Con su avatar Bullet 93, Peta se mueve en su entorno real. El mapa le muestra los monstruitos virtuales a su alrededor. Luego no tiene más que atraerlos con un cebo, lanzarles pelotas y atraparlos. Una pausa. Bullet conecta su celular a una batería externa, un requisito indispensable para Pokémon Go. ¿Qué necesita llevar consigo para jugar a Pokémon? En días soleados como estos es indispensable beber mucho. Aquí tengo una botella entera, otra empezada, alguna cosa de comer, dinero, en caso de que te dé más hambre. Y luego vuelve a jugar. En los últimos tiempos, por desgracia pasa a menudo, hay una especie de falsas alarmas. Alguien te dice, hay un dragonite o algo por el estilo. Bueno, no un dragonite, nadie se lo creería, pero un dratine o un growlite y no hay. O quizás si haya un dratine, me voy corriendo. Este juego ha cambiado su vida. Estoy mucho más al aire libre. Antes casi siempre estaba en casa, a no ser que hubiera quedado con amigos. Estoy más en forma, sobre todo en cuanto a resistencia, porque hay que correr y me da el sol y me pongo moreno. ¿Crees que tu personalidad ha cambiado algo con este juego? En realidad siempre fui una persona abierta, pero me he hecho aún más abierto. Me animo a hablar con gente que no conozco. Me acerco a la gente y hablo con ellos, algo que antes no hacía. En pocas semanas, en Berlín ha surgido una verdadera comunidad. Hace cuatro días más o menos agarramos a esa especie de perro, el growlite. Unas cuantas veces se me escapó. Creo que a ti también. Así que todo gira en torno al growlite, ¿no? Sí, aquí estaba el growlite, pero en realidad buscamos más bien Dratini, creo yo, o Magikarp y Dratini. ¿Se te ha acabado el volumen de datos? Parece que sí. Puedes conseguir algunos consejos, ¿no? Porque ya tienes un arcanine. Sí, lo conseguí, porque si se corre, te regalan un huevo y luego se puede incubar. Los huevos también se coleccionan. Quien camina es recompensado y puede incubarlos. Son huevos sorpresa, pues nadie sabe qué monstruito saldrá del cascarón. A mí nunca me ha salido un growlite del cascarón. Solo cabutos y por eso tengo cabutops. Yo aún no tengo ninguno. ¿No es frustrante cuando uno quiere tener algo a toda costa y no lo consigue? Sí, es un poco frustrante, sobre todo si otra gente que conoces lo tiene y tú eres el único que quieres conseguirlo y no lo tienes. Bullet empezó a jugar desde el principio. Ya conocía Pokémon de niño, de su PlayStation. Nada más salir la aplicación se hizo con ella. Ahora juega tanto y tan a menudo como puede. Unas 20 horas o más durante todo el fin de semana. Bullet está estudiando para ser técnico auxiliar de medicina. Todavía no puede permitirse alquilar una vivienda propia. Estoy mucho en la calle, entre otras cosas, porque quiero salir de casa. Necesito tiempo para mí. Mi madre siempre me dice que no estoy nunca en casa, pero antes tampoco estaba. Y cuando después de mi formación profesional me vaya por fin de casa, entonces ella se quedará de todas formas sola. Así que tiene que ir acostumbrándose. Con 23 años, uno tendría que haberse independizado ya. Cuando un Pokémon raro aparece en el mapa, los jugadores solo tienen unos pocos minutos para atraparlo. Después, el monstruito se esfuma de nuevo. Pronto se corre la voz sobre la aparición de un ejemplar raro. Y de repente, Bullet desaparece. Ahí está, Growlithe, el último. ¿Qué pasa? Ahí detrás estuvimos buscando un Dratini y un Omanite. Y un amigo mío de repente me avisó que había un Growlithe. Sin dudarlo, me vine para aquí. Al principio, eché a correr. Y aquí está. Ha salido perfecto. Bullet tiene otra cita para jugar. Oh, wie nice. Danke. Wie mega geil. Ja, gleich. Ich komme gleich. Jetzt können wir uns als Pokémon-Go-Spieler outen. Ja, endlich mal. Jetzt können wir uns endlich mal, endlich mal als Facebook-Community outen. Y Annin y Bullet son viejos amigos. Glumanda. Da, da, da. Da, da, da. Da hinten es Glumanda. Das ist ein Fehlsporn. Ok. Also, da es Glumanda. Glumanda. Ja, da. Y consiguen atrapar al codiciado Pokémon de fuego. Y hablando de fuego, ¿se encuentra pareja con Pokémon? Soy muy tímido. Pero es una forma de establecer contacto. ¿Con Pokémon? Sí, es cierto. Me han contado de algunas personas que a través de Pokémon Go habían conocido a alguien. Serán casos de esos, pero son bien pocos. Hay también такие случаи. Sí, pero es en realidad eher weniger. Un amigo tiene su celular totalmente lleno de contactos. Todo empieza con una simple pregunta. ¿Has encendido el Pokéstop? Y luego uno se sienta, se pregunta si se ha conseguido algún Pokémon y bla, 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 te dan el número de teléfono. ¿De mujeres? Sí. Desde que juegan al Pokémon, Bullet y Janine se ven regularmente. Cuando haces un descanso, ¿dejas el celular? Sí, pero sigue funcionando. Esto nos va a acompañar toda la vida, porque lo conocemos desde siempre. Llevo a Nintendo en el corazón. Es así. Somos de la época de Pokémon. Hemos crecido con esto. Si tuviéramos 60 años, no hubiéramos conocido el Pokémon y no jugaríamos con esto. ¿No te parece una pérdida de tiempo? No, de ningún modo. Quizá haya otras cosas que pudiera ser, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento o algo parecido, pero no quiero. Me gusta más jugar y por eso para mí no es una pérdida de tiempo, sino una buena forma de pasar el tiempo. Por fin, Bullet está a punto de atrapar un arcanine. Ya tengo 50 caramelos y ya puedo transformarlo. Por fin, después de tantas horas. Aquí está, por fin. Ya puedo ver a mi monstruito querido y naturalmente estoy feliz. Y ahora, ¿ya puedes dejar de jugar? Ya tengo 119 Pokémones. Quizá mi próxima meta sea llegar a los 130. No lo sé todavía muy bien. En cualquier caso, me plantearé un pequeño objetivo para mantenerme en el juego y ser feliz alcanzando un objetivo y poniéndome otros nuevos. Continúa la cacería, pero ¿qué sentido tiene? Creo que hay que mantener vivo al niño que uno lleva dentro. Da igual la edad que uno tenga. Bueno, la edad que uno lleva dentro. ¡Hasta la edad! ¡No me la edad! ¡Suscríbete al canal!